Hola, con este video te traemos una sugerencia para la organización y ejecución del festival. Llegó el momento. Este será el proceso para compartir las obras artísticas del Festival Estudiantil de las Artes 2020. Paso número 1. Elijan y preparen sus obras artísticas, ya sea del área musical, visual, escénica o literaria. Paso número 2. Escojan la mejor manera de mostrar sus obras. Si es foto o video, no olviden poner la cámara en posición horizontal. Paso número 3. Envíenlo al centro educativo. Debe incluir también los datos del siguiente paso. Paso número 4. Al momento de recibir las obras, se revisan los datos generales de la persona estudiante y el permiso de uso de imagen en caso de ser menor de edad. Paso número 5. La persona docente sube la obra a una carpeta institucional en la nube, por ejemplo, OneDrive. Paso número 5. La persona docente a cargo de la nube revisa los detalles técnicos de las obras. Paso número 6. Finalmente, se suben las obras a la red social del centro educativo durante las fechas anunciadas. Paso número 6. Recuerden que no es una competencia, sino un medio para compartir el arte. Paso número 6. Participen individualmente o con su burboja social. Paso número 6. Paso número 6. Paso número 6. Paso número 6.